Monse Velasco, Nariz de Oro, 2011. Como una mujer... Bueno, como una mujer no. ¿Cómo últimamente todas las mujeres os lleváis todas las narices? Pues tres años seguidos y tres mujeres, es cierto. Supongo que, bueno, se dice que tenemos mejor olfato, más sensibilidad, o que estamos entrando más en este mundo vinícola que antes era más masculino y que cada vez hay más mujeres. Y, bueno, supongo que cada vez hay más sommeliers chicas y por eso pasan estas cosas. Bueno, vamos a ubicar a la gente. Estás en Barcelona. Sí. ¿Dónde ejerces? Sí, ejerzo de sommelier. ¿En qué local? En un local que se llama La Cuina del Guinardos, un negocio familiar. Somos pequeñitos, tenemos tienda y restaurante. Y entonces estoy en tienda o en las mesas, en todo. Hago un poquito de todo. ¿Qué cocina se hace ya? Hacemos una cocina de mercado, con buen producto, con máxima calidad y con una buena cocina, que mi padre es el cocinero. Intentamos hacer que el cliente quede contento. Entonces, vamos a decir que tú en la sala defiendes a la cocina padadesca, con espada y con todo, y aparte aconsejas el tema de los vinos. Cuando tú aconsejas el tema del vino en la mesa, ¿qué intentas decir? ¿Que haya un buen precio de relación calidad? ¿Qué es lo que es tu meta más importante? ¿Cuál es? Hombre, primeramente que soy una enamorada de la cocina. Me gusta la cocina, me gusta comer. Entonces, eso es un factor importante a la hora de recomendar también un vino al cliente, para que disfrute de un buen vanidaje. Y creo que por hoy, en el momento en que estamos, hay que recomendar vinos con una calidad-precio buena. Eso es lo que el cliente busca, que quede contento y que no se tenga que gastar un gran dineral en un vino. Y hoy por hoy lo podemos hacer. Por ejemplo, para ti, vamos a decir tres. ¿Cuáles son tus tres zonas que más te puede decir te enamora el vino? En España hay muy buenas zonas, tenemos muchas. Voy a decir, oye, pero mira, mis tres preferidas, me gustan todas, pero mis tres preferidas, ¿cuáles serían? A ver, la verdad es que es lo que comentábamos. Es difícil porque en España, por ejemplo, hoy por hoy se está haciendo muy buen vino en todas las zonas de España. Realmente te sorprende que cada vez más descubres nuevas denominaciones de origen y cosas que te sorprenden. Entonces, centrarte en una en concreto es muy difícil, pero yo, por ejemplo, me gustan mucho de siempre, lo he dicho, los godellos, unas variedades que me encantan de la zona de Valdehorras. Entonces, es un blanco que a mí personalmente me gusta muchísimo. Luego, evidentemente, como catalana que soy, pues también me gustan los vinos catalanes. Es un buen monzano, un buen priorato, con más potentes, con más cuerpo, para aquel cliente que quiere tomar una carne, por ejemplo. Y luego también me gustan mucho los vinos de la zona de Levante, lo que son los monastrells, yendo un poquito para Murcia, también en la zona de Valencia, todas esas variedades que se hacen por ahí. Y realmente el monastrell me gusta muchísimo. ¿Golosa? Es un poco goloso el monastrell, y da este tono así, que si lo maridas con un plato... La verdad es que son vinos muy buenos, muy elegantes, muy frutales, y a mí personalmente también es una variedad que me gusta. Todo lo que creo que hoy por hoy, centrarse en una sola variedad es muy difícil, y en una sola zona también, porque como sommelier que eres, creo que tienes que estar abierto a probar muchas cosas, a conocer todo, y tampoco centrarte en una sola en concreto, pero sí que tienes tus pequeñas prioridades, ¿no? Oye, pero una pregunta... O gustos. Para llegar a ser sommelier te tienes que coger muchas cobrozas. No, tampoco es así, ¿no? Pero sí que tienes que probar, porque a ver, tampoco que cuando vas a una cata, pues puedes escupir, tampoco te lo has de tragar todo, si no sé qué saldrías realmente... Pero no es fácil aprender a escupir, ¿eh? No, pero lo tienes que hacer, porque si tú vas a una cata y tienes que probar 80 vinos, como te los pruebes todos, sales que tienes que salir, vamos, en una camilla, ¿no? Oye, por ejemplo, en España ya había que ver las chicas de... Antes era la sala, la mujer en sala, en el País Vasco era la camarera, la mujer ya había recuperado un espacio. En Sudamérica todavía falta que sean más protagonistas, ¿no? Están un poco como en España antiguamente, hace 15 años. Entonces, ¿qué consejo le darías a una chica de Perú, que hay una cocina magnífica, que en Colombia y tal, y esa chica que está en la sala, dice, oye, animaros a meteros a tocar el vino... Sí, yo les diría que sí, que se animen, que prueben y que se vayan poquito a poco posicionando y que cada vez más la mujer tenga un papel más importante en esto. Y que poquito a poco yo creo que podemos hacer un trabajo bueno. Oye, ¿te gusta cocinar? Sí. ¿Cuál es tu plato preferido? Sí, muchos. Me gusta mucho cocinar, me gusta comer. He vivido la cocina desde siempre, porque en mi casa siempre hemos tenido restaurante, ya de pequeñita corría por las mesas, probaba, con lo cual me gustan muchas cosas. Prácticamente puedo decir que me gusta todo, todo lo bueno y bien hecho, me gusta todo, y me gusta probar diferentes tipos de cocina, si voy a un país diferente, me gusta probarlo. Pero el tuyo, el tuyo, el tuyo, a mí por ejemplo me encantan las lentejas, el tuyo, ¿cuál sería el plato? A mí me gustan mucho las legumbres en general, unos buenos garbanzos, un buen marmitaco, me encanta, por ejemplo. ¿Qué plato no teníamos que perdernos de qué hace tu padre? A ver, venga, va. Hombre, hace unos buenos callos con garbanzos, por ejemplo, riquísimos, un buen suquet de rape con unas cigalas, con unas gambas, espectacular. Un buen cabrito al horno con unas patatitas también. Unos buenos buñuelos de bacalao, unas buenas croquetas. Que no son fáciles, ¿eh? No, que hay que hacer los buenos y que sean de bacalao. Bueno, oye, pues muchas gracias, te hemos robado un tiempo de oro, pero gracias. A vosotros y un placer. Y este año 2012, ¿habrá otra mujer campeona? A ver, a ver qué pasa, si hay otra ya será demasiado. ¿Qué de las quinielas? Gracias. A vosotros, gracias.